Y como le comentaba, le adelantaba, hoy es el Día Internacional del Tequila. ¿Usted le gusta el tequila? Desde luego que la explosión de este martes en Jalisco, lamentablemente, pues afectó, le decían, los festejos que se habían preparado con bombo y platillo, todo, ¿no? La región ahí, donde cada año se producen casi 600 millones de litros. Nayeli Medina, tú nos tienes información, me enlazo contigo. Buenas tardes. Así es, Cristal, muy buenas tardes. Hoy te saludo desde el centro del municipio de Tequila, donde lo que debería de ser un día de fiesta, un día de festejo, ya que hoy es el Día Internacional del Tequila, pues la verdad es que es un día de luto, ya que al menos seis personas han perdido la vida tras esta explosión registrada en esta empresa tequilera. La verdad es que esta tragedia también ha afectado a los comerciantes y turistas de este lugar, ya que los turistas que ya tenían pagado sus tours y su hospedaje, pues se quedaron sin opción. Esto es algo de lo que nos comentaron. ¿Y tenían pagado algún tour? Teníamos el hospedaje, todo así, para poder venir, pero pues ya. ¿Y por cuántos días? Pues dos días nada más. ¿De dónde vienen? De León, Guanajuato, de Tijuana y de Michoacán. ¿Y ahora qué piensan hacer? Pues regresarlo. Ver nada más lo que podamos, los que nos permitan pasar y ver, porque pues ya no, se nos echó a perder. Así es, Cristal, pues lamentablemente la verdad es que aquí el ambiente en tequila se siente pues la verdad es que muy apagado después de esta tragedia que cobró la vida de estas seis personas. Y bueno, los comerciantes todavía no saben cuándo van a poder operar aquí en el primer cuadro del municipio. Y mientras tanto, pues los turistas siguen buscando opciones ya que ya tenían pagado su hospedaje. Es la información que tenemos desde el centro de tequila. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Nayeli. Claro, qué lamentable, ¿no? Un día antes de este gran festejo, de esta celebración, pasa esta tragedia con seis muertos. ¡Gracias! ¡Gracias!